Macrofilix maya es una polilla de la familia Drepanidare, descrita por primera vez por John Henry Leitch en 1888. Se encuentra en India, Japón, Taiwán, Corea, China, Malasia peninsular, Sumatra y Borneo. Esta polilla es uno de los pocos insectos que pinta una escena completa en su cuerpo. Quizá sea el único, según el entomólogo Alex Wild. Su imitación de dos moscas es casi perfecta, y no solo la mancha marrón se asemeja a los excrementos de un pájaro. La polilla refuerza este mimetismo desprendiendo un olor penetrante. ¿Para qué sirve imitar a dos moscas comiendo caca de pájaro? Es simple. Un depredador visual, como un pájaro, ve estas marcas y piensa. Las moscas están allí comiendo caca. Eso no es lo que yo como. No me acerco. La mímica de caca en sus alas puede ser una adaptación que salva vidas y se transmite a la descendencia, y se refina con el tiempo. Lo verdaderamente fascinante es que estas alas sean el resultado de la evolución. Todo empezó con una ligera mutación que mejoró la tasa de supervivencia de una familia de polillas. La mutación fue transmitiéndose en los genes hasta perfeccionar la imagen de lo que hoy parecen dos moscas alimentándose de excrementos de pájaro. Tras millones de reproducciones, los patrones de sus alas convirtieron a la macrofilix maya en una superviviente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!